¿Qué onda banda? Bienvenidos a Pila de Literatura, nuestro show enfocado a libros y su mundo. En esta ocasión nos está acompañando una recurrente ya del show. Jimena, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí bien feliz de estar grabando. Por fin este episodio. Por fin. Ya sé. Por fin, por fin, después de... Como que este episodio tiene una maldición, voy a decir. Sí, sí. En realidad lo íbamos a grabar en septiembre, a inicios de septiembre. Así es. Y siempre pasó algo. Muchos problemas. De mi parte, la mayoría, o casi todos. Tuve muchos problemas técnicos. Problemas de luz, problemas con la computadora. Entonces, en general, no habíamos podido como sentarnos a grabar. Entonces, mi disculpo. Pero por fin se logró. Finalmente se logró. Es lo importante. Y ya, y después de que ya habíamos leído el libro los dos. Bueno, yo otra vez, tú por primera vez. Ya era momento de grabar, ¿no? Antes de que se me volviera a olvidar todo. Sí, definitivamente. En especial estoy muy agradecido porque, como bien mencionas, yo no conocía el libro. Vamos a estar hablando de la quinta estación. De Jemisin. De N.K. Jemisin. Tengan en cuenta que es estación como de temporada. Como invierno u otoño. No es estación como de metro. No del metro. Si quieren buscarlo, obviamente hay una canción muy famosa. De la oreja de bando. Si quieren buscar el libro. No es de la canción. No, no es de la canción. Si quieren buscar el libro, busquen la quinta estación. Jemisin. O N.K. Jemisin. Jemisin es J-E-M-I-S-I-N. Si no tomas suerte está apareciendo la información como siempre. Y es el primero de una trilogía denominada por la misma autora como La Tierra Fragmentada o The Broken Earth. Que salió originalmente en el 2015. Como pueden ver, la autora es contemporánea. Es una autora de hecho muy prolífica. Ha sacado varios libros últimamente. Sí. Sí, sí, sí. Tiene varias trilogías, de hecho. Yo he leído algunas de sus otras obras, pero yo creo que esta trilogía es mi favorita. O sea, creo que hasta ahora, digo, todavía le queda mucha vida y muchos libros, así que no sabemos. Pero hasta ahora esta es su masterpiece. Esta es como la obra que tienen que leer de ella. Definitivamente. Yo he leído algunas otras obras de ella, pero este primer libro de La Quinta Estación tiene un lenguaje muy peculiar, un lenguaje muy certero, muy franco. A veces hasta burdo, pero en el buen sentido, en el sentido de que no se anda por las ramas. A pesar de que es un libro de fantasía. Sí, es que es un libro muy contemporáneo. No sé cómo más describirlo. O sea, no, claramente la inspiración de su fantasía no es Tolkien. Su inspiración de la fantasía es este mundo, ¿no? Y hay elementos mágicos y utiliza esos elementos para contar su historia, pero a fin de cuentas no es el punto, digamos, ¿no? Creo que trata temas como súper profundos y difíciles. Y de hecho, y lo hace, como dice Adrián, de una manera como súper, súper directa, precisamente para que no haya margen de error, ¿no? Es así, no puedes decir que no trata de esto porque te lo dijo. Sí, sí, sí. En realidad creo que la mejor forma de explicarlo es que no hay margen de error. Puedes interpretar varias cosas, indudablemente, pero hay unas que son, casi casi te las escupen en la cara para que no haya duda alguna. Y creo que es muy importante hoy en día porque... Interpretar una obra está bien, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero por lo mismo luego hemos tenido movimientos donde la gente no se da cuenta que la obra realmente es de lo contrario, literalmente, ¿no? Sí, es muy frustrante, es muy frustrante. Y de hecho, o sea, tú también sigues a la autora en Twitter y yo la sigo en Twitter. Y esa es una de las razones, es como de, es que no quiero que se malinterprete, es como de, ya los conozco, ¿sabes? O sea, como ya conozco a ciertas comunidades que van a hacer lo posible por tergiversar esto. Así que no, no hay margen de interpretación en este sentido, ¿no? Y yo creo que eso lo aprecio mucho. Creo que el ser directa hace que las cosas peguen más duro, ¿no? Sí, indudablemente. Y es un gran libro, ¿no? Es un excelente libro porque aparte no quiero que nos malinterpreten diciendo que es muy directo, entonces no tiene una prosa rica de leer, nada que ver. De hecho, es muy buena la autora manteniendo ritmo, manteniendo temas, manteniendo personajes e historias y sus vicisitudes sin llegar a ser como Asimov. Asimov es muy padre, pero es muy seco. Ella no es seca, es directa, indudablemente, pero no es una lectura árida. Nada que ver. Nada que ver. Es este... O sea, no es florida, digamos, pero aún así tiene grandes metáforas, ¿no? Y grandes imágenes. Y también es muy buena describiendo acción, ¿no? En todo lo que está... Pasan muchas cosas en el libro, ¿no? Hay otros libros que les hemos recomendado que son mucho más introspectivos, ¿no? Como La mano izquierda de la oscuridad, ¿no? Que puedes hacer un bullet point de 10 puntos de lo que pasa en el libro, digamos, ¿no? Y aquí pasan un chingo de cosas. Es un libro de acción en realidad, ¿no? Pero es un libro de acción con muchas cosas que decir. Sí, es un libro donde los personajes son llevados constantemente al límite emocional y físico. Pero pasan muchas secuencias de escape, correr... Bueno, es que hay unas que puedes decir, pero son spoilers, ¿no? Entonces estoy tratando de medirme en eso porque, bueno, recuerden que en Pila no... Hay dos secciones. Una sección donde hablamos de temas. Esta es esta primera donde sí decimos un poco de la sinopsis, hablamos un poco del mundo. Pero lo más importante son los temas que está manejando la obra. O, bueno, los temas que nosotros percibimos, por lo menos. Y ya después vamos a una segunda sección donde hablamos de giros argumentales, la historia como tal. Todo en base a lo que mencionamos anteriormente de los temas. Pero siempre ya sin ningún tipo de bloqueo ni nada, ¿no? Decimos, estuve bien padre cuando pasó esto. Esto es muy importante en esta obra en particular porque, de hecho, algo que mantiene esta agilidad es que seguimos a tres personajes durante la obra. No nada más uno. Entonces ayuda mucho a que, bueno, si las cosas en un frente se están poniendo como más apagadas, podemos saltar al que sigue. Y hay otras situaciones que seguir, ¿no? Así es. Y, bueno, el libro también digamos que pide mucho de ti en el sentido de que tienes que prestar atención, ¿no? O sea, tienes que realmente seguir la pista porque esas tres perspectivas están desconectadas, pero al mismo tiempo no, ¿no? Entonces tienes que hilar las cosas tú mismo. Así. Y, bueno, son tres personajes, las tres perspectivas de las que hablamos. Es Damaya, que es una niña que ha sido raptada por el Estado. Cyanide, que es una mujer joven que, pues, vemos un poco las consecuencias de la opresión y de una educación opresiva desde su punto de vista. Y es un que es una mujer ya de edad madura que le matan a su bebé. Que su esposo le mata a su bebé, ¿no? Eso lo sabes de los primeros dos párrafos. Y es su viaje en busca de su esposo y su hija que también fue secuestrada por este todo. Así es. Devastador desde el principio, nada más para que sepan. Algo importante que hay que comentar es que, bueno, ahorita muy importante está Jimena comentó que hay gente que es secuestrada por el Estado. Entonces, hay una razón de esto. Y es porque en este mundo hay poderes. En este mundo hay un supercontinente que se llama La Quietud. Y en este supercontinente hay ciudades y poblados. Los cuales se rigen bajo normas muy estrictas. La razón de esto es porque... La quietud es todo menos eso, ¿no? Básicamente. Es un lugar con actividad geológica muy intensa. Pero no solo el dios o el padre tierra, como ellos lo mencionan. Es el que mueve las cosas, sino que además de esto hay personas llamadas orógenes, me parece. Orógenes. Que tienen el poder de poder manejar estas fuerzas, estas energías de la tierra y las pueden proyectar. Pueden ellos detener, de hecho, terremotos o volverlos más fuertes si es necesario, ¿no? Pueden controlar tsunamis, pueden mover la tierra y pueden proyectar también energía hasta cierto punto. No es que saquen rayos láser, no estoy diciendo eso. Es una situación más como termodinámica. Ellos pueden absorber la energía de un lugar o pueden regresarla si es necesario. Y tienen, por lo mismo, un componente termodinámico. Si tú quitas energía de un sistema muy rápido, pues este se enfría. Entonces estos seres, estos orógenes absorben energía y en su radio de acción, que en la obra no es un círculo, es un toro. Para los que no sepan, un toro es una dona. Es el nombre geométrico que tiene. Un toro o toroide, dependiendo de las formas del toro en sí. Entonces, en el centro está el orógen o la persona que hace el poder y no se ve afectada. Pero todo lo que está en el toro, sí. Entonces, lo que sucede luego es que estas personas hacen sus acciones. Y alrededor de ellos hace como un campo de baja temperatura y la gente se muere. O sea, porque baja muy rápidamente, ¿no? Se congela. Así es. Sí, y absorbe toda su energía hasta congelarse. Entonces, si no, nadie sobrevive eso, básicamente. Así es. Y todos estos orógenos, todas estas personas que tienen estas habilidades especiales son especialmente odiadas por toda la comunidad, ¿no? Son relativamente pocos y son repudiados y temidos. Una de las razones, sin duda, es porque pues tienen esta capacidad tal cual de asesinar gente sin querer, ¿no? O sea, incluso en un accidente mientras usan sus poderes. Y entonces la gente les tiene mucho, mucho miedo y los odia, ¿no? Y si ven a uno, su primer instinto es asesinarlos, básicamente. Pero el Estado, y bueno, y una de estas razones también es porque el Estado tiene su propia propaganda en contra de estas minorías, ¿no? Y una de lo que dice es como de, es que son malos, ¿no? O sea, nada más por existir son malas personas, son odiados, ¿no? Y entonces a Damaya lo que le pasa cuando es secuestrada por el Estado es precisamente sus propios padres llaman al Estado para que vengan por ella y se la lleven, ¿no? Y es precisamente porque ella demuestra tener estos poderes de orógeno en el que accidentalmente mata a un niño. Entonces llega el Estado y se la lleva. Se la lleva. Y ese es como el primer capítulo de Damaya. Sí, de hecho llega un como mentor, por así decirlo, que es Shafa, ¿no? Shafa llega y pues le dice, tú ahora es de mi familia, básicamente, y pues vas a tener que aprender, niña, de mí, ¿no? Sí, bueno, Shafa también tiene la capacidad de negar o de controlar a los orógenos y sus poderes. Está ahí medio abierto a interpretación eso, ¿no? Pero hay una razón por la que Shafa, o llaman a Shafa, ¿no? O sea, hay toda una institución, digamos, de este tipo de personas que controla a los orógenos. Así es. Después tenemos a... Cyanide, que ella, pues de hecho ella está en como una especie de escuela y en esta escuela, pues es pura una escuela de orógenos, donde ella tiene un grado relativamente alto. Dice que tiene cuatro anillos. De diez. De diez. No todo mundo puede llegar a tener tantos, porque no todos los orógenos tienen el mismo nivel de poder, básicamente. Pero, digamos que tiene una existencia, pues, de trabajo escolar slash estatal, porque generalmente los mandan luego así como, no, es que ve a tal lugar y arregla ahí. Hay un problema en el muelle, porque se tapó con corales, ¿no? Límpia los corales con tu orógenia, ¿no? Ah, bueno. Tienen esos trabajos, tienen también trabajo de mantener terremotos en ciertos lugares, tienen diferentes trabajos que obviamente los explotan, pero cuando conocemos a Cyanide le dan un nuevo trabajo. Que básicamente la mandan a uno de los pisos más arriba, donde se encuentra otro orógeno que tiene diez anillos, es el máximo nivel. Sí, que se llama Alabaster. Se llama Alabaster, sí. Y su trabajo, a por cierto, los nombres, nosotros lo leímos en inglés, entonces igual algunos nombres están en español diferente. El libro está en español, ya saben que todos los libros que están aquí en pila siempre están en español. Pero bueno, en esta vez fue más fácil para nosotros encontrar el libro en inglés. Entonces igual algunos nombres están un poquito cambiados. No creemos que el de Damaya esté cambiado. Igual Cyanide tiene otro nombre. Porque es un mineral. Es un mineral, de hecho Alabaster también. Entonces, bueno, el chiste es que se encuentra con Alabaster y Alabaster tiene, pues tiene diez anillos, ¿no? Y la tarea de Cyanide es concebir un hijo de él. Ajá, la mandan para que, pues fornique con él básicamente y se quede embarazada, ¿no? Sí, asqueroso, ¿no? Ajá, entonces lo que descubres es que, pues, en esta escuela donde les enseñan a hacer, manejar sus poderes y mantenerlos bajo raya, pues también tienen ahí un componente de un programa de reproducción para hacer también orígenes más fuertes, ¿no? Porque si juntamos uno de cuatro anillos con uno de diez anillos va a salir un niño fuerte y poderoso. Bastante asqueroso el asunto, ¿no? Sí, pues básicamente los tratan como ganado, ¿no? Sí. Es como, pues yo necesito orógenos fuertes y entonces, pues, a ver, tengan hijos, ¿no? También hay que tomar en cuenta que ella no quiere. Ni él tampoco. O sea, ella no quiere tener hijos, ¿no? Él todavía menos porque además él es gay, entonces es como de, ¿qué pedo, no? Pero los obligan, o sea, este es el nivel de opresión que estamos manejando, ¿no? Es una asquerosidad, es horrible. Y ese es como el menor de los pecados del sistema, creo, imagínense. Sí, sí, está dentro de los rangos más bajos de toda la porquería que va saliendo alrededor de, pues, del mundo, ¿no? De la quietud. Y por último está Ezun, que Ezun es una señora ya grande, la cual acaba de ver que su hijo fue asesinado, su hijo bebé. Fue asesinado bajo las manos de su pareja que se llama Jija y Jija mata a su hijo porque descubre que tiene poderes y entonces lo mata a golpes. Entonces vemos a Ezun tirada en la sala o como la entrada de su casa viendo impávida el cuerpo de su bebé sin vida, ¿no? De hecho, es la primera historia que vemos la de Ezun y es una imagen muy fuerte porque, pues, obviamente le está revoloteando en su cabeza un montón de cosas a esta pobre señora y no puede comprender cómo el hombre que ella amaba, de repente, por solo conocer que su hijo tiene poderes, se convirtió en esta bestia, ¿no? Que no... porque al final del día es su hijo también, es el hijo de Jija. Claro, sí. Mató a su bebé. A golpes. A golpes, sí, ¿no? De una manera súper violenta además. Así es, de hecho, Damaya tiene suerte. Shafa le dice que mucha gente mata a sus hijos cuando saben que tienen poderes, ¿no? No, nada más nos encierran y nos llaman. Y pues nosotros sabemos que es real porque el primer capítulo es eso. Entonces, tiene imágenes muy fuertes el libro. Sí, advertidos quedaron. Así es. Y bueno, pues obviamente de Ezun lo que sabemos, bueno, se levanta, se levanta obviamente como puede. Y su misión es buscar a Jija porque se llevó a su hija. Su hija se llama Nessun. Su hija mayor que se llama Nessun. Sí, es un poco complicado eso. Como 10 años más o menos tiene Nessun, según yo. Me dan una idea que tiene como 10 años, no me acuerdo en este momento bien, pero bueno, tiene entre 7 y 10. Es una niña. No es todavía no solo adolescente. Ajá, exacto. Todavía es una niña. Ajá. Bueno, y en lo que todo esto está pasando con Nessun, también se está acabando el mundo. Sí. Que de hecho eso es lo que le da nombre al libro. No es spoiler porque de hecho te lo explican casi al inicio. La quinta estación es una temporada que cíclicamente aparece en la actitud. Donde estas fuerzas tectónicas de alguna forma colapsan, se revientan y entonces hay muchas erupciones volcálicas, hay muchos terremotos y entonces no hay cosecha. El tiempo, el clima baja mucho de temperatura, tienes que usar mascarilla para que no te llenes los pulmones de ceniza. El agua corriente obviamente se detiene porque se vuelve cemento literalmente de la ceniza. Entonces esta situación es cíclica y vemos como la sociedad, la sociedad de la actitud sabe que estas cosas van a pasar. Son situaciones que son, hay que prepararse con ellas. Entonces hasta el pueblo más pequeño, de hecho el pueblo de Nessun es un pueblo, no es súper pequeño, pero es un pueblo muy humilde. Hasta esos pueblos pequeños tienen almacenes con comida para durar años, reservas de agua para durar años. Porque estas estaciones, esta quinta estación que constantemente viene y va, como el verano, como el invierno que viene y va, son un hecho. Y este, entonces te tienes que preparar, la sociedad está preparada para eso, pero obviamente esta preparación tiene sus consecuencias. Entre ellas que la sociedad está muy estratificada. Si tú vienes de la casta de líderes, vas a ser un líder. Si tú vienes de la casta de obreros, vas a ser un obrero. Si vas a ser de la casta de soldados, vas a ser un soldado y entonces te quedas ahí. No hay movilidad social básicamente, ¿no? Y esto es especialmente cierto durante una quinta estación, ¿no? De hecho, pues todos los conocimientos de la comunidad acerca de estas estaciones vienen a consecuencia de, pues de cientos de años, ¿no? O sea, te da a entender que llevan en estos ciclos durante mucho, mucho tiempo, ¿no? De hecho, hay quintas estaciones que duran 10 años, 15 años, ¿no? Hay como pequeños parrafitos entre cada capítulo que te explica como diferentes quintas estaciones, ¿no? Es así como de tal año a tal año, la estación de la lluvia ácida en la que llovió ácido durante 30 años, ¿no? Y cosas por el estilo. Y entonces, pues obviamente la comunidad ya sabe que eso puede pasar en cualquier momento. Y de hecho, cada uno de ellos trae, o sea, al extremo de que traen una mochila con todo lo esencial con ellos siempre, todo el tiempo, ¿no? O sea, como que nunca sabes, es como vivir bajo la amenaza constante de un terremoto que va a destruir tu ciudad todo el tiempo, ¿no? Imagínense bajo qué presión y qué trauma existe una comunidad así. Así es. No hay seguridad nunca. Sí, porque, o sea, nosotros vivimos en la Ciudad de México y aquí tiembla, podría temblar súper fuerte hoy, mañana. Porque pasa cada cierto número de tiempo, ¿no? Pero para ellos es una situación de todo el continente. Ajá. Y bueno, es un... Cuando inicia a buscar a su hija, empieza una de estas estaciones, ¿no? Una que parece ser va a durar bastante tiempo. Entonces está todavía este componente de... No solo la premura de que, pues, tenga que detener a Jija, porque, pues, podría matar a su hija también. Sino además, pues, que la sociedad está empezándose a retraer porque, pues, sabe que están en una de las quintas estaciones, ¿no? Así es. Está muy padre el setting. Está muy padre la idea. Me gusta que ponga como, hasta cierto punto, de manera verosímil, cómo podría funcionar una sociedad así. Con sus cosas buenas y malas al mismo tiempo. Porque algo que hace muy bien la autora es que no esconde las cosas malas que también suceden. Porque sí, está padrísimo tener esta idea de que te tienes que súper preparar todo el tiempo porque el futuro es no solo incierto. No es incierto, de hecho, sabes que va a ser malo. Entonces, se saben preparar, saben hacer todo esto. Pero, por lo mismo, hay varios problemas porque, pues, no hay movilidad social. No existe la movilidad social. Si hay, es muy peculiar, es muy rara. Sí, son sumamente rígidos también al respecto. Así es. Que esa rigidez también ayuda para, pues, el odio que le tienen a los orógenos tan organizado, digamos, ¿no? Sí. Y también, pues, cuando ella comienza a viajar, pues, te habla acerca de, bueno, es que la gente que no tiene una comunidad se va a morir, ¿no? Y lo que va a pasar es básicamente un escenario fallout, ¿no? Es así como de, al principio, pues, seguramente va a haber como tribus o como grupos de gente que se va a volver cazadora y caníbal y todo eso. Pero eventualmente esos se van a morir porque no puedes vivir fuera de una comunidad, ¿no? Y como que esas son cosas que te dice como en una sola oración o dos oraciones y dice así como de, güey, sí, ¿no? Sí pasaría eso. Que está muy chido también. Sí, de hecho, lo que dice es que vale más la pena tener una comunidad fuerte que valerte por ti mismo. Bueno, porque tú, en el momento en el que falles tú por X o Y razón, sea tu culpa o no, porque, pues, obviamente estamos hablando de un mundo que se está cayendo a pedazos. Ya, 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 ya valiste, ¿no? En cambio, si tienes una comunidad, esta comunidad, si tú fallas por alguna cosa, la comunidad te puede medio levantar, ¿no? A menos de que haya suficientes fallos que la comunidad se derrumbe. Pero eso es lo que tú no quieres. Tú quieres evitar eso, ¿no? Claro. Pero también hay dos bemoles muy grandes en ese nivel de pensamiento. Uno es que los orogenes no son gente para ellos. Ellos no cuentan como gente. Por eso los matan también a golpes, porque en su cabeza no son personas. Ajá. Ya sé. Y la otra es que la gente de afuera no es bienvenida. ¿Por qué? Porque ellos no son la comunidad, ellos no están contribuyendo. Entonces, sí, esta idea es muy padre, porque de hecho yo estoy en papel, estoy de acuerdo. Una comunidad es mucho más fuerte que un solo individuo. Pero debido a las situaciones tan peculiares en las que viven constantemente, la comunidad también es muy cerrada y entonces no permite que alguien fuera con las mejores intenciones. Porque obviamente hay gente mala y buena allá afuera también, ¿no? Pero si alguien llega con las mejores intenciones, tengo galones de agua y los quiero compartir, la comunidad diría, no. Es más, mataría a la persona para quedarse con los galones de agua, nada más. La persona de afuera no entra a la comunidad. Es solo una comunidad. Sí, claro. Como que la supervivencia se vuelve en la prioridad número uno. O sea, y entonces empiezan a pensar solamente en la supervivencia de la comunidad. Y pues que el resto del mundo se vaya a la verga, básicamente, ¿no? No, porque no hay espacio para más, ¿no? En un mundo en el que se está acabando constantemente. Así es. Y eso lleva, obviamente, a el tema central, definitivamente, de la obra, que es racismo sistémico. Obviamente hay racismo entre las diferentes castas. Generalmente los que cuidan, o sea, los soldados, los de las castas de soldados, no hablan bien de los dirigentes. Siempre se están señalando con el dedo. Hay cierta división, ¿no? Cierta discriminación entre las distintas castas. Pero nada que ver con el racismo que le tienen a los orógenos, ¿no? Y creo que la parte importante es que no es solo simple racismo o simple discriminación. Es un racismo sistémico. Es decir, es apoyado y soportado por el Estado, por el poco gobierno que les queda, por el poco gobierno que existe. Es lo que le pide a la comunidad y lo que la comunidad hace. Desde estos secuestros patrocinados por el Estado de todos los niños que tienen orógenos. Hasta la educación que sufre Cyanide, que es sistémica y que parece superficialmente que les están haciendo un favor, ¿sabes? Es como de, ay, pero es que te educo con tus poderes y hacer lo que, o sea, para mejorar lo más que puedas con tus poderes y sacar todo tu potencial y la chingada, ¿no? Pero en realidad lo que están haciendo es controlando sus pensamientos, ¿no? Controlando lo que pueden y lo que no pueden hacer, el nivel que tienen y no tienen, a dónde pueden ir, con quién pueden trabajar. Y además, pues son esencialmente esclavos, ¿no? Porque el Estado los manda a trabajar, pero no les paga. Entonces, superficialmente parece muy buena onda, pero cabas un poquito más y es como de, es esta basura, ¿no? No, deja eso, deja que sean esclavos. O sea, obviamente eso está muy, muy mal. Pero el mismo sistema donde está esta Sionite, esta es como escuela, no los considera humanos. Entonces, por lo mismo, si ya no los considera como uno mismo, si ya no son parte de lo que yo soy como humano, pues los trata como quiero, hago lo que quiera con ellos, ¿no? Son propiedad, por eso son esclavos. Pero aparte, ese sistema de esclavo va mucho más allá. Hacen de los orígenos el otro. No soy yo, es otro. Y entonces es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Sí, no, y lo que puedan hacerle o no hacerle a los orógenos, pues no es un crimen, porque no son gente, no son personas. Entonces, no importa qué les hagas. O sea, incluso el orógeno que con mayor estatus social es polvo frente a cualquier otra persona que sí sea persona, ¿sabes? Entonces, es un cochinero, ¿no? Está súper horrible. Es un cochinero que aparte ves como las mismas personas que están en él se lavan el coco para ver que funcione. Por eso es sistémico, por eso es algo, una opresión sistémica, ¿no? Porque tiene un control cultural también. La situación del lugar obviamente no es ideal, pero la gente que te enseña, la gente que está en la cabeza, hace un control cultural de todas estas situaciones y dicen, Sí, claro, es la única forma en la que podemos sobrevivir. Porque si no, no hay otra forma, es injustificable. Todo lo que hacemos es justificación de que el mundo cambia y el padre tierra viene y se enoja con nosotros y entonces esto es porquería, pero es culpa de ellos también. Entonces ellos son gente mala. No, no son gente, ellos son malos nada más, son bestias que destruyen todo. Nosotros no tenemos que sobrevivir. Entonces es una situación que no nada más es ser como, como luego pasa, voy a meter un poquito el anime ahorita, una disculpa. Pero es que el anime luego generalmente es que ponen esta idea de racismo y ponen, ah, es que somos racistas contra ellos porque tiene el pelo morado, no sé, ¿no? Y sí, el mensaje es positivo en el sentido de que si no está bien ser racista, pero no se meten mucho más allá. Solo es, es que el otro es raro, diferente, entonces ya no. Aquí te explican por qué seres tan poderosos como estos que pueden básicamente tener volcanes, aún así son oprimidos por la gente, como culturalmente la gente los repudia, como todo mundo, hasta ellos mismos, ellos mismos en esta escuela, dicen, es que yo también soy basura, yo soy de lo peor, yo tengo que cumplir con lo que dicen porque así no estoy haciendo el mal que haría. Exacto, es que de verdad, creen, me están haciendo un favor porque si no yo mataría a toda la comunidad sin querer, ¿no? O sea, me están haciendo un favor y de hecho, pues ese sistema que tienen de los anillos es otra forma de control, ¿no? Es otra forma de decirles como de compitan entre ustedes porque el que tenga más anillos tiene más privilegios. Y estos, y la misma Cyanide dice es como, mide su worth, o sea, su valor como persona por el número de anillos que tiene y el número de anillos que tienen otros orógenos. Entonces es como de, pues yo tengo cuatro anillos, pero ese pendejo tiene solo uno y nunca va a salir de ahí, ¿no? Entonces es una manera en la que se oprimen unos a otros y lo ven como algo bien, ¿no? Es como de, es que yo trabajé por mis cuatro anillos, yo trabajé mucho, entonces yo merezco más, ¿no? Y así es el sistema y así es como debe de ser porque yo trabajé, ¿no? Entonces es horrible. Es horrible. Porque aparte, o sea, piensen en esto. La primera vez que ve Cyanide a Alabaster, pues Alabaster tiene diez anillos, es el máximo nivel de anillos que alguien puede tener dentro de esta estructura. Y él tiene un piso de, para él mismo, tiene como un loft, es lo que me da a entender, ¿no? Y ella dice, es que yo no vivo, yo no dormo ni sola. Menos tengo un piso de la escuela para mí. Y aún así, ella desea esto. Porque obviamente, porque está restringida y dice, es que es lo mismo, está en el sistema y está restringida a lo que ella sabe, ¿no? Es muy triste. De hecho, o sea, como la relación con Alabaster es una relación, como que de cierto modo ella está enojada al principio con Alabaster porque él no está agradecido con lo que le dio el fulcrum, ¿sabes? Es como de, tú tienes diez anillos y tienes todo esto, tienes este piso entero para ti, tienes toda esta libertad y no estás agradecido, ¿no? Y es brutal porque él es un, o sea, es tan esclavo él como lo es ella, pero ella no se da cuenta. También del lado de Damaya, como vemos como más bien cuando son niños, hay una parte donde le dicen una fábula. Y la fábula es sobre una, 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 un revolucionario, no me acuerdo bien, que tiene estos poderes y una persona normal. Y la persona normal gana y le dice Shafa a Damaya que, que, que se memorice bien esa historia porque ella es la mala. Sí, y ella tiene diez años. Tiene diez años y nunca va a dejar de ser la mala porque tiene estos poderes, ¿no? Aunque ella no le había pedido, sí, ya nació con ellos porque aparte estos poderes, creo que no me acuerdo, no me acuerdo si lo mencionamos al inicio, pero estos poderes son gracias a que tienen un órgano especial para hacerlo, solo nació con eso, no es su culpa. Sí, o sea, que todos tienen el mismo órgano, pero algunas personas lo tienen más desarrollado y por eso son capaces de ser orogenía. Y esa es la, esa es la razón. No es como si ella tuviera control sobre cómo nació, pero no es suficiente no tener la culpa. No, ya ella es culpable por ser eso, nada más. Ella es siempre la mala, siempre es la villana. Entonces está, está triste, pero bueno, afortunadamente no nada más es de eso el libro. También hay obviamente, debido a que hay un sistema bastante intrínseco en la sociedad, está muy incrustado en la sociedad. También hay un sistema, también hay una narrativa de libertad, una narrativa de, bueno, ok, este es el sistema, pero quizás haya algo más arriba, ¿no? Algo que podamos sacar, ¿no? Porque obviamente tiene cosas buenas también y de hecho sí lo menciona, ok, esto puede funcionar de esta forma, ¿no? Pero no puedes trabajar en el, dentro del mismo sistema si lo quieres romper, no puedes hacerlo desde adentro. Y el libro es muy obviéndote eso, constantemente. ¿Quieres libertad? Tiene que ser fuera del sistema, perdón, porque el sistema es el mismo que te está, te está metiendo la presión. Tiene que ser fuera de algún, tienes que, por lo menos el que tiene que estar fuera es tu cabeza, por lo menos, mínimo. Tienes que estar pensando fuera de la caja, como dicen, bueno, el sistema fuera del sistema. Es la única forma en la que empiezas a ver lo que es libertad como tal. Y pues sí, obviamente libertad es un tema central. Sí, claro. Bueno, y también hay que pensar que este es el primer acto, ¿no? En realidad es una trilogía y los tres libros están íntimamente entrelazados. Es como si fuera el primer acto, segundo acto y tercer acto, ¿no? Entonces, este acto es acerca de la situación que se está viviendo, ¿no? Es acerca del mundo, acerca de establecer los personajes, establecer la lucha, ¿no? Y el resto de los libros es acerca de la lucha, ¿no? Entonces, este se siente como muy desesperanzador, ¿no? De cierto modo es como de, güey, el mundo es una mierda, ¿no? El mundo es una mierda y nunca va a cambiar, ¿no? Y en los próximos libros se trata más bien de cómo va a cambiar, qué vamos a hacer al respecto de esto, ¿no? Entonces, sí, este libro está devastador, pero no es lo único que hay, ¿no? Al menos. Pero aparte siento que la autora es muy buena diciendo que sí está horrible, pero siempre hay algo que te puede levantar. Dependiendo del personaje que vayamos siguiendo, siempre hay algo que de alguna forma te levanta. Y eso, a pesar de que las cosas estén muy mal, a mí me llena de esperanza, porque pasa constantemente. Hay días que tienes cosas muy malas o hay épocas muy malas en tu vida y afortunadamente siempre hay alguien o algo que te dice, oye, hay algo un poco más adelante, ¿no? Sí, o sea, el mismo te dice como de, sí, el mundo es una mierda, pero aún así hay momentos en los que puedes tener felicidad, ¿no? En los que incluso dentro de este sistema hay felicidad. A veces. Así es. Como final de esta parte de, sin spoilers, hay un detalle muy peculiar con la narrativa de la parte de Esun, y es porque está contada en segunda persona, que es muy raro para los libros, cabe aclarar. Es muy raro en general la segunda persona. Es como si alguien le estuviera contando esto a Esun. Pero es su propia historia. Es su propia historia, ajá. Es que le está contando lo que ella está haciendo a ella. Entonces es como muy peculiar. A mí me costó mucho entrar. Con Damaiya de Sainite no pasa esta situación, pero con Esun sus capítulos son muy raros al inicio, porque te digo, es como si le estuviera narrando a ella algo que hizo o que está haciendo. Sí, es una perspectiva rara. Es una perspectiva rara, pero está padre. Es un detalle muy padre. Tiene una razón de ser. O sea, todos estos, como que luego en algunas novelas muy contemporáneas es como de, usan estos devices narrativos nada más porque, for the lols, ¿no? Un poco. Porque es experimental o porque suena bien o porque está divertido, por estética o lo que sea. Hay una razón narrativa para todo. O sea, para todos estos devices narrativos en la novela. Así que tomen eso en cuenta cuando lo lean. Incluso si, como a Adrián, pues les costó un trabajo esa parte, piensen que hay una razón. Hay un momento revelatorio al respecto, ¿no? La verdad es que a mí me gusta mucho esa perspectiva. O sea, creo que hace que pienses las cosas a través de un cristal, ¿sabes? Como si fuera como más introspectivo. Al mismo tiempo que las cosas suceden de una manera más inmediata. Entonces, a mí me gusta mucho esa perspectiva. Pero sí entiendo por qué es algo raro, ¿no? No es algo común. Especialmente en novelas, ¿no? En cuentos cortos es más común. Pero en novelas sí es como de, ¿vas a escribir una novela entera en esta perspectiva? No entiendo cómo, ¿no? Sí, bueno, aquí es un tercio nada más. Pero, idealmente, sí. Es raro. Sí te mueve el tapete. Bueno, a mí me lo movió. Pero también siento que más allá de la meta final del por qué esto en la siguiente trilogía. Creo que también lo que te ayuda es para que tengas como este buffer entre tú y el libro. Para que puedas absorber también todo lo que es este mundo. Bueno, a mí me ayudó de esa forma. Y también ayuda de una manera como expositiva, ¿no? ¿Cómo decirlo? O sea, como que la segunda persona tiene más capacidad de hablar del resto del mundo. Sin detener la narrativa, siento. Porque, o sea, habla un poco acerca de cosas que es un sabe. O que si estuviera en primera persona, por ejemplo, o sea, se detendría demasiado la narrativa a explicarte cosas del mundo que ella ya sabe, ¿no? Y aquí es como te la está contando a ti como lector y a ella. Entonces tiene oportunidad de explicar el resto de lo que está pasando sin detenerse mucho. Está padre, a mí me gusta mucho. Sí, es un buen artefacto literario, ¿no? Es una buena forma de hacer las cosas. Por lo menos en esta historia. Pero bueno, yo creo que podemos dejar aquí a la sección sin spoilers. Y ya vamos a hacer un pequeño corte para que los que se quieran ir se retiren. Y no sea así como de rápido. Ah, ya sé, debo cerrar porque si no me voy a despoiler algo. Siempre hay un pequeño espacio. Y ahorita regresamos para ya hablar largo y tendido de la obra como tal. Ok, pues entonces vamos a la parte con los spoilers. Así es, es hora de hablar con spoilers. Ya última advertencia, banda. De aquí en adelante ya no va a haber nada, no va a haber tapujos, no va a haber consideraciones de ningún tipo porque es hora de hablar de los spoilers de la quinta estación. Y creo que lo más importante antes de decir todo, porque seguramente no va a ser un paso a paso de todo lo que pasa en la novela. O por lo menos no como está presentada en la novela. Entonces creo que podemos rellevar de una vez el spoiler más grande. Última advertencia. Y es que en realidad no hay tres personajes. El libro te presenta todo como si fueran tres personajes, pero en realidad todo es la misma persona. Esun es Damaya que al mismo tiempo es Cyanide. Damaya se convierte en Cyanide porque cuando les dan su primer anillo ellos toman como otro nombre. De hecho, algunos los toman desde antes, se los ponen como de apodos. Y después por circunstancias que le suceden a Cyanide se convierte en Esun, es como su... Entonces se está escondiendo, entonces es un hombre de prófugo. Exacto, así es la manera de ocultar su identidad. Así es, ese es como el twist más grande que hay después del último twist, que es el final, final, final. Pero el último twist del libro nada más es una frase. Es una frase así como... ¿De qué se está hablando? Oh, por Dios. Pero es como el gancho para el que sigue, no es el gancho del que sigue. Este twist, dependiendo de cómo tú percibas la historia, lo puedes empezar a pensar como ahí desde la mitad hasta que... Ya cuando te dicen que esto pasa es como el último tercio. O sea, tampoco es así como final, final, final. Sí, no. No, creo que tú puedes empezar a sospechar eso como bastante antes, ¿no? Como a la mitad más o menos, como dices, ya estás pensando como de... Esto tiene que tener relación de algún modo, ¿no? Y cuál es esa relación y es... Porque mucho... O sea, como ella es niña y luego es mujer joven, luego es adulto, entonces estás pensando en qué momento pasan cada una de estas cosas, ¿no? O sea, desde el principio te dicen el mundo se está acabando, sucede esto del cataclismo este mayúsculo, empieza la quinta estación. Y en las otras dos perspectivas no está pasando eso, ¿no? Entonces puedes llegar a la conclusión de... No está pasando. No está pasando al mismo tiempo, ¿no? Aún así, o sea, no es como inmediato, no es como de... Leíste tres capítulos y es como de ya, son la misma persona, seguramente, ¿no? Porque son tres fases de la misma persona, ¿no? Tú no eras la misma persona cuando eras niña, que cuando eres adulto, que cuando ya pasaste por todas las pinches desgracias que pasó eso, ¿no? Eres personas diferentes y por eso, creo que también por eso funciona el hecho de que son tres perspectivas diferentes, ¿no? Se tratan como tres personajes diferentes a pesar de que sean la misma persona. Sí, aparte, a la pobre Esun, Esun básicamente es el nombre... Nos vamos a referir al personaje principal como Esun, porque ese es el nombre que eligió ella también. Damaya es el que le puso su familia, pero lo tiene que dejar, Sayanet es el que le dio el fulcrum. Pero Esun es su nombre, ¿no? Sí. Entonces, aparte, ella misma se refiere a como Esun porque Esun es su presente. En realidad, la parte donde están hablando en segunda persona es el presente de Esun. Mientras está buscando a su esposo Jija, que Jija es su esposo y que sí mató a su hijo recién nacido. Bueno, casi recién nacido. Tenía como dos años, era un bebecito. Era un bebecito. Entonces, Esun tiene en su vida, a lo largo de su vida, momentos como se le está pasando al mismo continente, muy cataclísmicos. Que obligan que cambie su perspectiva de la vida. El primero, obviamente, es descubrir que tiene poderes. Cuando es pequeña, llega Shafa y Shafa al principio lo ve como este salvador, me acuerdo, es un bebé, bueno, Damaya en este momento. Lo ve como un salvador, lo ve como es que esta persona me alejó de mi familia que no me quería. Y me va a enseñar lo chingón que es ser orogeno, ¿no? Pero esa fachada se desaparece rápidamente. Hablamos de la fábula que le dice. Pero hay una parte que va junto con la fábula. Que es, bueno, primero le cuenta esta fábula de que hubo un orogeno que se rebeló y que estuvo a punto de ganar. Pero después le ganó básicamente una persona normal. Un rey, de hecho. Y que ella nunca iba a poder ser el rey. Siempre iba a ser la mala, la rebelde, ¿no? Y para que no se le olvida, le rompe la mano. Le rompe la mano. Es que es también parte del control sistémico del que hablábamos, ¿no? Todos los mentores de todos los orógenos en algún punto le rompen la mano a los niños. Como una prueba. O sea, porque los niños cuando no tienen control absoluto sobre sus poderes, ¿no? Entonces accidentalmente sí pueden hacer daño, ¿no? Entonces parte de la prueba es, este, si puedes controlarte mientras te rompo la mano. Entonces eso quiere decir que, pues no eres tan basura, ¿no? Básicamente. Es como la primera prueba. Ajá, es la primera prueba. Y bueno, y también en ese momento se da a entender que Shafa, si ella no pasa esa prueba, igual y la mataba, ¿sabes? Es como igual y no servía para lo que él quería, para lo que el Estado quiere y representa. Así es. Y es un momento súper doloroso, ¿no? Porque te describe, o sea, ella es muy buena describiendo ese dolor. Describiendo ese momento que ya sabes que hasta lo sientes tú en tu mano y como que te retraes así. Puedes percibir el dolor de la niña. Porque además tiene 10 años, o sea, es un bebé. Me recuerda mucho al Gom Jabbar de Duna. En la descripción. Porque en Duna, en el Gom Jabbar, Paul Atreides habla de que su mano se está quemando y la quiere sacar, ¿no? Pero la diferencia de Paul, donde el Gom Jabbar lo acerca un poco más a ser un humano. Aquí, en el caso de Ezun o The Maya. Básicamente, poder soportar el golpe obviamente hizo que no muriera. Pero también la va metiendo más en el sistema y más en el sistema. Porque esta no es la primera, esta no es la última prueba. Hay muchas más pruebas. De hecho, está en la escuela. En la escuela tiene un montón de pruebas. Y lo más raro de todo, que después descubrimos por qué es. Pero lo más raro de todo es que algunos alumnos no son tan buenos como otros. Algunos no saben controlarse más. Algunos simplemente no pueden. O no pueden aprender las lecciones suficientemente rápido. Y de repente empiezan a esos niños a desaparecer. Hay unos que les dicen, sí, tú vas bien y todo. Y hay unos que claramente son problemáticos. Y a los problemáticos solo los aparecen. Sí, y los niños nunca saben qué pasa con ellos. Y de hecho, pues es como una manera de control, ¿no? En la escuela. Es como de, te tiene que ir bien porque si no puedes desaparecer, ¿no? Tú puedes ser el siguiente. Y si no te portas bien, pues entonces puedes desaparecer y tú ser el siguiente. Entonces, ese miedo es el control que utilizan. Sí, y bueno. Desafortunadamente después sabemos qué le pasa. Porque obviamente estamos hablando de un sistema bastante mierda, ¿no? Entonces, tampoco es que fueran a desaprovechar la gente que no es buena. O sea, tampoco los iban a tirar a la azúcar. Y más porque los ven como recursos, como objetos. No son personas. Entonces, su sufrimiento es irrelevante. Así es. Entonces, en la sección de Cyanide, cuando está con Alabaster. Van, ellos van camino a un pueblo, un pueblo costero. Porque en este pueblo, este, tienen que hacer una limpia de coral, de hecho. Tienen que limpiar un puerto de corales para que pueda seguir, este, teniendo ingreso el pueblo, ¿no? Porque, pues es un pueblo mercantil. Entonces, en el camino, en el camino hacia este pueblo, obviamente tienen que seguir fornicando. Porque su misión no solo es esa, sino también concebir un niño para dárselo al fulcrum. Pero, en el camino, le dice a Alabaster que vayan a la torre. Porque hay varias torres alrededor del continente que son para detener terremotos. De hecho, como que se da a entender que ese sistema es básicamente lo que permite que el continente siga existiendo. Que sin esas torres, el continente simplemente se desbarataría. Porque, pues seguiría habiendo terremotos, ¿no? En terremotos gigantescos. Y entonces, eh, Alabaster... Ah, bueno. Hay un temblor muy fuerte en todo este Inter. Y este temblor fuerte viene de una de las torres. Entonces, Alabaster sale corriendo hacia allá. Obviamente, Zainate lo va persiguiendo. Llegan a la torre. La torre, este... Creo que está vacía. Sí está vacía porque, de hecho, todo el mundo está congelado. Y cuando suben... La vida alrededor de, no sé, uno o dos kilómetros está congelada. Así es. Y llegan y lo que descubren es que hay un niño en la torre, en la parte más alta. Pero es un niño que está lobotomizado o algo así. Tiene unas máquinas pegadas. Tiene un catéter para que no tenga que levantarse ni siquiera. Es un vegetal, básicamente, el niño. Es un objeto. Lo están utilizando por sus poderes nada más, ¿no? O sea, como que lo tienen conectado a la máquina para utilizar sus poderes. Él no tiene voluntad. No tiene vida. Es el que detiene los temblores de la zona. Entonces, Alabaster le dice a Zainate que todo mundo del Fulcrum, todos los estudiantes deberán ir por lo menos una vez de su vida a las torres. Y es para que vean lo que están haciendo. Porque todo mundo vive muy tranquilo, entre comillas, en la escuela. Pero son los que pasaron las pruebas. Los que van desapareciendo los van mandando para allá. Y hay un momento muy triste porque esta... Esun o Zainate se da cuenta de que el niño se parece un poco a Alabaster. Y de hecho Alabaster dice que debe tener como unos 6, 7 hijos. Sí, porque Alabaster como es uno de los Orogines más poderosos, pues todo el tiempo quieren que tenga hijos. Y entonces tiene hijos, o sea, fue en contra de su voluntad, tiene hijos regados. Y esos hijos los usan para eso. O sea... O bueno, los que no logran el pasar las pruebas, ¿no? Pues... No sabemos, es que no sabemos. No sabemos, exacto. O sea, yo entendí que lo tenían ahí reproduciéndose tal cual para usar a sus hijos para eso. Bueno, y también otra cosa es que, o sea, obviamente el Estado patrocina esa violación, ¿no? Patrocina esa reproducción en su contra. Y además no los deja criar a sus hijos. Sus hijos pertenecen al Estado. Sí. Entonces ellos no los conocen. Ellos no saben sus nombres, no saben quiénes son, ¿no? O sea, podría o no podría ser. Es una atrocidad. Sí, es una atrocidad. O sea, poco a poco vas dando de cuenta la atrocidad de las varias atrocidades que tiene este sistema. Y que todo el mundo dice, pues que así funciona, no hay otra forma, ¿no? Y obviamente podría haber otra forma, ¿no? Este nivel de atrocidades también se ve en el pequeño poder de la gente. Porque cuando llegan a este polo costero, pues como son dos miembros del Fulcrum, para, aparte, te tienes que identificar como tal. Entonces la gente del Fulcrum siempre va vestida de negro. Siempre tienen ropa distintiva. No es así como, bueno, son gente normal, ¿no? No, no, no. Aparte de todo, siempre tienes que decir, yo soy. Porque si no, te meten a la cárcel. O peor aún, ¿no? Y entonces los gobernantes, a pesar de que estas personas son los únicos que pueden ayudar a su pendejo puerto, los tratan mal. Los insultan a cada oportunidad, ¿no? Así es. Y de hecho casi matan a Alabaster. Lo envenenan en una oportunidad porque se le ocurre ser como más... Sassy, ¿cómo se dice? O sea... Como OPT, ¿no? Como... Pues básicamente pedir respeto. O sea, lo único que hizo, literalmente, fue pedir el respeto que se merece, ¿no? Y entonces alguien lo trató de envenenar. Ajá. Pero eso fue suficiente para condenarlo a muerte, básicamente. Así es. Entonces está... Ese mundo está feo. Y esa fealdad la vemos mucho en los capítulos de Damaya y de Sionite. El de Sion ya está en el apocalipsis. Y Sion está... Tiene una misión muy obvia. Uno, obviamente, es sobrevivir. Pero la otra es encontrar a su hija, Nessun. Porque, pues, es lo que le queda, ¿no? Y afortunadamente también... Dime, dime. Y también porque no sabe lo que Gia le vaya a hacer a Nessun. O sea, si ya mató al bebé, que no le va a hacer a Nessun, ¿no? Entonces, obviamente, Sion está muy, muy preocupada por ella y le está buscando. Bueno, de hecho, se tarda... Se tarda bastante en salir a buscarla. O sea, como dos o tres días. Una, porque... Pues por el dolor de haber perdido al bebé, ¿no? O sea, de que asesinaran a su bebé. Y otra, porque una parte de ella creía que Nessun estaba muerta, ¿no? Entonces, sale a buscarla solo hasta que... Un vecino, o sea, literalmente un vecino le dice... Es que vi a Gia salir con tu hija antes de que esto pasara, ¿no? Entonces, ahí es como cuando despierta y entonces ya tiene razones para vivir. Si no, yo creo que Sion se hubiera dejado morir ahí, la neta. Seguramente. Porque tiene un amigo que es un doctor. Que la trata. Pero le dice que se está dejando ir. Entonces, sí, de entender que, pues, sí... Pues, si no suicidado, se hubiera muerto nada más de la tristeza, ¿no? Ajá. Y, pues, afortunadamente a lo largo de la historia, ya sean compañeros de escuela, compañeros de trabajo y todo. O sea, sí vemos gente buena también. De hecho, Alabaster es un muy buen catalizador de Cyanide, ¿no? Cyanide está bastante desilusionada con el Fulcrum. Pero como siente que no puede hacer más, pues, lo único que quiere es conseguir más anillos para tener más poder y ser un poco más libre, pero un poco más libre dentro del Fulcrum. O sea, nada libre, nada más una ilusión de esto, ¿no? Y Alabaster, debido a su libertad de ser una persona de 10 anillos que lo dejan viajar hasta solo a veces, este... Pues, conoce más de la vida, conoce más del mundo y le ayuda a ella. Le dice, es que las cosas no tienen que ser así y la felicidad va más allá del Fulcrum. Como que le abre los ojos, ¿no? A Alabaster, a Cyanide. Es un poco a golpes, no porque haya golpes físicos, sino así como de la vida. Es un poquito agresivo porque, pues, ella está muy indoctrinada. Sí, bueno, y también Alabaster es como un pésimo maestro, ¿no? Es como... Pues es que está deprimitísimo. No sabe explicarse, ¿no? No sabe... No sabe explicarse, no sabe decir las cosas. O sea, como que él es mucho... Como que hay que entender que él es mucho más listo que Cyanide y que básicamente todos los demás, ¿no? A su manera. Y entonces como que no entiende por qué Cyanide no entiende. Entonces es como una relación muy frustrante entre ellos dos. Es un poco difícil de entender, ¿no? Porque es como un odio, pero también es cierto amor entre ellos dos. Es una relación muy complicada. La verdad es que está muy bien escrito eso porque no es de dos dimensiones, ¿no? No es... Es un mentor y es alguien que ama, pero al mismo tiempo lo odia porque representa todo lo que ella... Como que todo lo que ella no sabía del fulcrum, ¿no? O sea, de cierto modo ella era feliz hasta que le abrió los ojos y entonces tú eres la razón por la que ya no puedo seguir mi vida, ¿no? Entonces es una relación ahí... No diría que es tóxica, pero es compleja. Porque de hecho Cyanide lo hace por amor. Por amor al prójimo, ¿no? Por un amor carnal. Pero obviamente es una situación rara porque como bien dice Cyanide... Me da la impresión... No soy una persona que sepa mucho de enfermedades mentales. Pero supongo que Cyanide sufre de algún tipo de ruptura emocional por todo lo que ha sufrido. Y entonces al ser una persona muy, muy, muy lista, pero tener unas habilidades sociales de cero... Pues son como esos maestros que te dicen... Esta es la respuesta. Si no lo entienden es por su culpa. Y no es cierto. Hay gente que necesita otro tipo de retroalimentación. Cyanide la necesita. Y el pobre Alabaster se frustra terriblemente porque... Pero es que está ahí la respuesta, está ahí. No la estás viendo. Así como no la estoy viendo. Necesito ayuda. Y no sabe cómo dársela. No sabe cómo decirle. Por suerte su relación va creciendo poco a poco. Va creciendo hasta el punto donde ya se puedan hasta comunicar. Pero les toma años, banda. Les toma años. Es un ratote de eso. Porque de hecho el personaje que más seguimos es a Cyanide. Lo de es un... Es como... Está espolvoreado alrededor de todo el libro. Es como la sal y pimienta. Así como... ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo va a sobrevivir el apocalipsis? ¿Por qué le están narrando su propia historia? Hay mucha incógnita ahí. Sirve muy bien para mantenerte. Pero gran parte del libro es de Cyanide. Lo de Damaya es para que conozcas el sistema. Cómo funciona, ¿no? Igual Damaya tiene roces con el verdadero trasfondo del mundo. Encuentra unas máquinas que no debe haber encontrado por haberse metido más de lo que debería. Conoce una persona que se llama... Se llama Tonki. Binoff. Binoff es una persona. Bueno, en ese momento se llama Binoff, ¿no? No, se llama Tonki, creo. Y su nombre realmente es Binoff. O bueno, uno de esos dos. Cuando es niña. O sea, cuando es niña se llama Binoff, según yo. Ya, bueno. El chiste es que encuentra una niña que se infiltra en el Fulcrum porque quiere saber unas cosas prohibidas. Pero ella es de alta alcurnia. Es una persona de alta sociedad. Porque ella es la casta de líderes. Tiene otros nombres. No son líderes ni guerreros. Tiene nombres más reboscados. Pero básicamente es lo mismo. Son los líderes. Ajá. Y entonces hacen una especie como de amistad. Benefica entre los dos. Y pues... Rosan con cosas que no deberían conocer. Con el verdadero secreto del mundo. Porque aparte de todos estos poderes. Aparte de estos torres y todo. Hay algo que no les hemos mencionado. Y es que hay un montón de obeliscos que están flotando. Y que... ¿Podrían o no tener un poder sobre el mundo? No te queda muy claro alrededor de esta historia. Porque obviamente supongo que es lo que va a seguir. De hecho, se da mucho hint en la novela. De que estos misterios se van a ir revelando poco a poco. Pero lo que descubres es que pues... Estos obeliscos tienen algo que ver con... Los cuidadores de los Orogens. Tienen que ver también con el hecho de que... Realmente sí hay como este Padre Tierra. Como tal. Que controla. Contra el pasado de la civilización. Y que controlan a estos mentores como Shafa. Y que por eso pueden suprimir el poder de estas personas. No es algo en su cabeza. Si realmente si suprimen sus poderes. Es algo que existe. Es algo que existe y les pasa. Pero que también es peligroso. Porque de hecho esta... Esta Damaya ve... Bueno, la llaman en el cuartel general. Dentro de la misma escuela. Y uno de los mentores que no es Shafa. Shafa la salva de hecho. Se vuelve loca. Se vuelve loca. Empieza a hablarle. Y le dice... Le empieza a decir un montón de disparates. Porque de hecho... Yo no lo he entendido todavía. Porque claramente es como de lo después. Le dice un montón de cosas que yo no entendí. Ni siquiera. Y Shafa le dice... Detente. Y como que se le devuelta el cerebro. Y ya. Y en eso acaba eso. Sí, como que demonios. Y entonces como queda muy... Como entra... Como hace un roce muy fuerte Damaya. Sobre esta capa que no debe conocer. Le dice Shafa... Pues ahorita mismo haces el examen de Orojen. O te tenemos que matar. Claramente lo pasa. Y sobreviviente Cyanide. Sobrevive. Y de hecho ahí es cuando te enteras que ella es Cyanide. Porque gana su primer anillo. Pero si no hubiera ganado el primer anillo. Hubiera muerto. Y de hecho antes de... De eso es como... Está con Binoff. Que es de los líderes. Que es una... Que es privilegiada. O sea, ella sabe... Que incluso si la atrapan... O no lo sabe. Pero es cierto. Que incluso si la atrapan... O viendo esto. O haciendo cosas prohibidas. No le va a pasar nada. No, ella va a estar bien. Pero... Damaya... O sea, lo que está arriesgando. Haciendo exactamente las mismas acciones. Es su vida. Entonces esa es como otra capa de... De privilegio y discriminación. Entre ambas. Por lo menos Damaya sobrevive ahí. Sí, por lo menos. De hecho Damaya es un... Es una persona que sabe sobrevivir muy bien. A veces es de pura chiripa. Sí. Pero otras veces es porque realmente es lista. Y es... Más que lista. También es muy... ¿Cómo se dice? Es muy colmilluda. Sabe qué hacer en el momento adecuado. Así como tengo que hacer esto. Si no... Nos vamos a morir, ¿no? Sí. Como que tiene buenas reacciones. Es muy rápida de mente. Ajá. A veces le falla. Y ella misma dice... A veces le falla su cabeza. Pero su instinto es muy bueno. Su tripa es muy buena. No estoy diciendo que sea tonta. Porque no lo es. Es bastante lista. Pero hay personajes mucho más listos que ella. Pero que no lo hacen tan bien. O sea, es que sí es lista y todo. Pero... Como que Alabaster es mil veces más listo, ¿no? O sea... Y Toki también. La otra persona... En otros aspectos, ¿no? Ajá. Son personas como muy listas. Tienen mucho conocimiento. Pero... Pero no son tan rápidos, ¿no? Sí. Después Damaya, pues... Bueno... Está en este puerto que ya mencionamos. Y... Porque Alabaster está tirado en el... En su cama... Enferno. Recuperándose del... Recuperándose de la... Pues de la envenenada que le pusieron. Pues ella tiene que arreglarlo del puerto. Sí. Pero... Ahí es donde todo sale mal. Like. Como siempre, ¿no? Como todo, sí. Resulta que no es un coral lo que estaba en el puerto. Resulta que es uno de los obeliscos que normalmente flotan sobre... Sobre el cielo. Pero es un obelisco que está roto. Y ella descubre que puede conectarse con el obelisco. O sea, que puede de algún modo... Conectar con el poder que tiene el obelisco. Y que resulta que el obelisco tiene como... Básicamente la misma energía que un oro-jin. Entonces ese es como otro misterio del libro. Es así como de... ¿Qué chingados son los obeliscos? ¿Y qué quiere decir eso, no? Y además... Hay una persona dentro del obelisco. Hay alguien. Ve la silueta de alguien. Y... Se pregunta quién es. Y esa persona la ve. Es un momento súper creepy, ¿no? Es así como de... Güey, ¿por qué hay una persona dentro de la roca y la está viendo? Es como estos momentos de... Como de sueño. Porque... Ella ve a la persona del obelisco. La persona del obelisco habla... La ve también ella. Y... Ella siente que le está dando poder. Pero todo esto es como en una fracción de segundos. Obviamente en el libro es mucho porque te explican todo. Pero es como algo en el... Es algo como... Como un sueño. Como un nexus en la cabeza. Que todo es como súper rápido. Porque... Sí. Empieza a levantar este obelisco de la tierra. Y pues empieza a hacer mierda el lugar. Y se detiene. ¿Por suerte se logra detener? Sí. Creo que lo detiene hecho el abaster. No me acuerdo muy bien. Creo que el abaster lo logra detener. No, pero el obelisco ya está flotando, ¿no? O sea, sí logra sacar el obelisco. Y el obelisco empieza a flotar por sí mismo. A pesar de que está roto. O sea, como que empieza a flotar. Pero medio cojeando, ¿no? Y al abaster ya recuperado le dice... Es que hiciste una estupidez, ¿no? No, hiciste una estupidez. Y ahora el fulcrum va a venir por nosotros. Y ella así como de... Pero es que solo hice lo que me pidieron, ¿no? O sea, solo hice... Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Y al abaster... Vale, madres, ¿no? O sea, no importa. A ellos no les importa. A ellos no les importa nada. ¿De qué estás hablando? Nada. Y sí, efectivamente. Hiciste algo que no debiste hacer. Y que no quieren que sepas. Y que no quieren que este conocimiento exista, básicamente. Entonces el fulcrum va por ellos. Y están a punto... O sea, y casi los matan. Pero sin dar demasiados spoilers. Logran escapar, ¿no? Y llegan... No, no les da los spoilers. No hay problema. Pero es que no quiero contarles todo lo que pasa. Pero sí. Pero creo que es importante esto. Porque pesa mucho en Cyanide. Y es que... Llegan estos dos protectores. Y detienen completamente a... A al abaster. Lo detienen. Le quitan sus poderes. Y entonces... Antes de que le pase eso mismo a ella... Se conecta de nuevo con el obelisco. Y ya... Explotan el lugar. Lo destruyen. Destruyen el hombre. Lo mandan a la mierda. Y ellos salen volando. Cerca de cien mil personas vivían ahí. Para poner las cosas en perspectiva. Salen volando y los rescata... Una banda de piratas, básicamente. Ah, no, 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 no. Es cierto, perdón. Los rescata la amiga de... La amiga de este... Al abaster. Ah, la de piedra, ¿no? Sí, porque hay una raza de las que no hemos hablado. Que son gente de piedra. Hay... Aparte de los humanos, hay una raza de gente de piedra. Que son como golems. Pero son como humanos también. O sea, no son monstruosos. Tienen los dientes de diamantes. Y... Y comen roca. O sea, sabemos que comen roca. Y pueden... Se llaman stone eaters, de hecho. O sea, en las leyendas les llaman stone eaters. Los comen roca. Y ellos pueden... Básicamente... Volar, pero dentro de la tierra. O sea, se meten en la tierra y pueden ir a altas velocidades bajo ella, ¿no? Como... No, es que no... Supongo que suena como si fueran topos. Pero no hacen un hoyo. No. Se unen con la tierra. Se reforman atómicamente a través de la tierra. Pero también pueden llevar gente. O sea, si te agarran a ti, te pueden llevar y no te mueres. Y así es como rescata a la Basteria, a Cyanite de la explosión. De la explosión. Los rescata. Y los manda a una isla. Cabe aclarar que vivir en una isla en ese mundo es como muy peligroso. Las islas en sí son... Sí, es como la peor idea. Las islas son lugares donde hay mucha actividad geológica. En ese mundo donde existen esos personajes. Esto es peor. Sí, no. Es como una sentencia de muerte. O al menos así lo ve Cyanite. Pero descubre que en realidad en esa isla hay toda una civilización. O sea, hay como todo un pueblo, toda una comunidad de gente que es capaz de sobrevivir en esa isla donde ella siempre creyó que era imposible sobrevivir. Y la razón por la que pueden sobrevivir es que ellos cooperan con los orógenos. O sea, ellos... De hecho, el jefe de la comunidad es un orógeno y es capaz de controlar los terremotos y de mantener en pie su roca. Porque es nada más como un conjunto de rocas. O sea, no pueden plantar, no pueden hacer nada. Por eso son piratas. Porque la única manera de sobrevivir es robando de otros lugares. Sí, sí. Pero pues obviamente ellos quieren vivir fuera del sistema. Ellos quieren vivir fuera del gobierno, del fulcrum y de las otras comunidades. Y por eso se arriesgan a vivir de ese modo. Sí, aparte es una comunidad más cooperativa. No hay castas. Cuando llega... Porque a veces... O sea, no siempre roban cosas preciadas. A veces roban pescado. Sí, comida. Entonces cuando llegan con un montón de pescados, todo el mundo ayuda a destriparlos. Y comen todos juntos. Y las guarderías son comunales. Y... No es que sean un conjunto de rocas. Es que es una isla muy nueva. Entonces hay mucha piedra volcánica. No se ha convertido todavía en tierra normal. No ha habido ese proceso de... ¿Cómo se llama? De... Ay, se me olvidó el nombre. Lo que hace el viento. O sea, básicamente no hay manera de plantar porque no hay tierra. No crecen plantas. Tampoco hay animales. Porque pues es una roca, ¿no? Es una roca con un pueblo encima. Exacto. Pero lo padre es eso. Que empiezas a ver que sí se puede vivir de otras formas. Y los orogenos cuando son bien tratados también son parte de la misma sociedad. De hecho, el líder que es un pirata. Su... Su mentor, el líder anterior. Que era el otro orogeno. Pero pues... Empieza a ver así como un problema, ¿no? Porque no es tan hábil el capitán. El líder de esa. No es tan hábil para detener los tsunamis más fuertes. Y eso. No está entrenado. Exacto. No fue entrenado por el fulcrum. Entonces... Pues de hecho en muchos aspectos ni siquiera hablan el mismo lenguaje. Bueno, no hablan el mismo lenguaje. Hablan otro idioma. Pero además cuando se trata de hablar acerca de sus poderes de orógeno. Pues no tienen el mismo... Los mismos términos técnicos, ¿no? Entonces... Incluso en eso batallan para comunicarse, ¿no? Cyanide puede detener tsunamis y así. Y puede cooperar con otro orógeno. Pero pues usan términos muy específicos para hacerlo. Y este güey es como de... Güey, no tengo la menor idea de qué estás hablando, ¿no? O sea, no tengo estos términos. No tengo esta educación. Entonces, este... Obviamente, pues ahí puedes ver como las ventajas de haber estudiado en el fulcrum. Pero al mismo tiempo, pues... Es fruto de esa opresión, ¿no? Otra cosa es que sí está muy padre la comunidad al principio. Es como de... Ah, ok. O sea, sí respetan los orógenos. Y esto está chido, obviamente. Pero luego pasa un poco más de tiempo y te das cuenta que... Uno, que la comunidad no puede sobrevivir sin orógenos, ¿no? Entonces les ponen un valor extra. Que significa que de cierto modo también son objetos, ¿no? Porque... Porque como los necesitan para sobrevivir, están dispuestos a robar niños orógenos de otros lados. O sea, ¿para qué? Pues para lo mismo que los quiere el fulcrum, ¿no? In a way. O sea, sí es una vida mejor, definitivamente. Tienen cierta más libertad. Pero no es idio. Pero sí tienen problemas de ese sistema. Ah, de hecho, o sea, algo interesante del libro es que hay una relación entre este capitán, Alabaster y Cyanide. Y no me refiero a una relación así como de camaradería, ¿no? Tienen una relación sexual entre los tres. Tienen una relación poliamor, básicamente. Y no es que no haya atracción física. Sí la hay. Ajá. Porque el capitán es bisexual. Ajá. Pero aparte de esa obvia atracción que sí existe, también hay un... Pues es que necesitamos más orógenos para que subiera la historia. Entonces, pues, juntémonos. Entonces, de una forma rara y torcida está pasando lo mismo que le pidieron los del fulcrum. O sea, al final, de hecho, sí pasa. Alabaster y Cyanide tienen un hijo. O sea, pasó de todas maneras. En otro sistema social y todo. Quizás un poco más bonito, vamos a decirlo. Pero también es parte de lo que la misma comunidad quiere y hasta los empuja. Porque todo el mundo dice, sí, vete con él. Porque obviamente el capitán es muy carismático. Dan a entender que es muy guapo. Y que, pues, cualquiera del pueblo quisiera estar con él, ¿no? Pero hasta las mismas señoras y todo empujan a Cyanide. Porque, pues, es que orógeno con orógeno sale orógeno, ¿no? Entonces nos conviene. Y bueno, o sea... Sí, ahí es cuando te preguntas. O sea, Cyanide sí quiere porque sí quiere con el capitán y a su manera malabaster y así. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho no, no quiero? Que casi no le gustaba. Porque obviamente empieza esto porque sí le gusta mucho. El sexo con alabaster es muy malo. Porque, pues, no hay nada. Hay amor y hay camaradería, pero no hay tensión sexual. No existe. Si hubiera pasado eso, ¿qué? ¿Lo hubieran obligado? No sabemos, ¿no? Pero esas son las dudas que también te presentan, ¿no? Sí. Y ama a su hijo, ama a su hijo, al que tienen. Sí, de eso no hay duda, ¿no? No hay duda, ¿no? Yo creo que sobre todo alabaster ama al niño, ¿no? Sí, porque se puede quedar con él. Puede tener a su hijo, sí, que se lo robe nadie, no se lo robe el Estado, en ese sentido. No es parte de la comunidad. Alabaster siempre habla mucho de la comunidad, de lo bonito que es. Pero obviamente Sainai también está un poco aburrida, porque no la dejan hacer nada. Es que no podemos ponerte en peligro, porque tú haces... Tú haces memes, básicamente. Tú haces memes chingones. Entonces, en ese sentido se siente un objeto. Y debido a esta opresión light, vamos a decir, pero no deja de ser opresión. Pues empieza a pedir más y más de la comunidad. Quiero ser pirata, quiero ayudar, puedo ser más que esto. Y pues evidentemente ceden y los encuentran. Pasan algunas cosas que son fluff, pero al final del día los encuentran. Y de hecho llega Shafa, va Shafa con todo y un montón de gente. Van un montón de gente. Sí, bueno, y también demuestra que llevaban todo ese tiempo, que pasaron años, literalmente tres o cuatro años. Y aún así siguen buscándolos. Siguen buscándolos, los quieren muertos. Sí, y aparte como el obelisco está flotando ahí. Pues necesitan que todos los testigos mueran, aunque sean nada más dos. Y no los van a dejar en paz. De hecho, no los dejan en paz. Hacen mierda, hacen mierda la isla. Sí, 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 la destruyen por completo. O sea, las 100.000 personas que existían ahí ya no existen. La comunidad entera desapareció, ¿no? Obviamente Alabaster ahí hace un error. Y me acuerdo que le quedan las manos, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Que Alabaster le hace un error cuando están en la isla y pierde las manos, pierde los brazos. Porque pues obviamente en este caos empiezan a dispararles con unos cañones que no pueden detener. Y bueno, es una pelea bastante padre. De hecho, está muy padre si ya leo el libro, sabe muy bien de lo que estamos hablando. Pero pues Alabaster lo salva a uno de los... Su amigo come piedras. Y ya es un desastre ahí terrible. Se muere. Yo creo que ese es como uno de los momentos más devastadores del libro, ¿no? O sea, tiene como ocho momentos así ultra devastadores. Pero ese está cabrón, ¿no? O sea, porque... Tiena ahí tiene al niño, ¿no? Ella es la que tiene al bebé en ese momento. Y sabe que Shafa viene. Y ella sabe que... Lo que pasa en el fulcrum y lo que puede pasar con un bebé como este bebé que tiene, ¿no? Y dice, es que no puedo dejar que este bebé caiga en sus manos. O sea, es algo que no puede concebir, ¿no? Que le parece... Le parece lo peor que puede suceder, ¿no? Entonces, Fionite mata al niño. Mata al niño solo para que Shafa no lo tenga. Para que el fulcrum no lo tenga. Y lo mata con sus propias manos. ¡Es horrible! Ah, está feo. Esa es la de las cosas más espantosas que le he ido, ¿no, manches? Y pues ya, obviamente descubres por qué se vuelve Nessun. Pues se está escapando. Al final se salva otra vez por el mismo obelisco. Explota ahí un desmadre. Todos mueren, excepto otra vez... Bueno, cree que muere a la Buster, pero no muere. Después descubrimos que no murió. Y ella, pues... Pues empieza como una prófuga. Por eso se cambia el nombre, porque la está buscando el fulcrum. Y ya cuando sabes todo esto, te das cuenta qué tiene que ver el capítulo inicial. Porque al inicio, de hecho, no hablamos del capítulo inicial. El capítulo inicial no empieza con eso. Empieza con el fin del mundo. Hay un comer rocas que está hablando con una persona que es a la Buster. O sea, al inicio no sabes quién es, pero lo escriben. Y esta persona revienta las fuerzas tectónicas del lugar. E inicia la quinta estación. Y lo que te das cuenta es que a la Buster es el que está creando el fin del mundo. ¿Por qué? Bueno, primero porque está dolido. Muy obvio, perdió a su hijo. Pero aparte de eso, en su forma de verlo, la única forma en la que podemos salir de esta situación, de este sistema, es porrón y cuenta nueva. O eso es lo que da a entender hasta el final. O eso es lo que tú crees como motivación. Porque tú vas leyendo y también sabes que a la Buster está roto por dentro por todo lo que le ha pasado. Igual que eso. Sí, pero creo que incluso Sianite y Nesun como que todavía tienen como cierta esperanza en la comunidad, ¿no? O sea, todavía cree que las cosas pueden ser mejores. Pero a la Buster ya no cree eso, ¿no? O sea, después de la muerte de su hijo y también de que a la Buster un poco culpa Sianite. Es como de tú lo mataste. A pesar de que yo sí creo que era lo único que podía hacer. A la Buster dice es que tú mataste a mi hijo, ¿no? Entonces también de cierto modo culpa un poco a Sianite. Pero sabe que también es el sistema. Es el mundo. Y no puede separar el mundo del sistema. Es lo único que existe, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llega la Buster? Pues que arda todo. Quémalo todo. Destrúyelo todo. Y la verdad es que ni puedes culparlo, ¿no? Es como de... Pues sí. Quémalo todo, ¿no? ¿Qué demonios? Nunca te han dado la oportunidad. Pues ¿por qué no lo quemarías, no? En el trayecto de... Es un... Conoce a otro niño. Un niño que por alguna razón está como muy interesado en estar con ella. Al principio la sigue. Pero después prácticamente... Se adoptan uno al otro, básicamente. Y es un niño raro. Es un niño como muy callado. No sabe su nombre. Eh... No come. Trae un saco con él siempre. Que no se separa de él. Y está como chaparrito. Pero al mismo tiempo es muy fornido. Y es como raro. Y después se encuentran a... A una... A una vagabunda. A una vagabunda que... También se les une por cosas de la historia. Y lo que descubre realmente es que todo el mundo está persiguiendo a Esun también. Este niño no es un niño cualquiera. De hecho también es un comer rocas. Pero es un comer rocas... No voy a decir que es especial porque no lo sé. Pero sí. No tienen la misma tarea que otros comer rocas. Porque cuando se ven no se llevan en primer lugar. Y en segundo dice... No voy a meterme contigo si tú no te metes conmigo. Las veces que... Entonces claramente tienen como agendas diferentes básicamente. Y la... Y el... La vagabundo que los encuentra... Al principio parece un encuentro fortuito. Pero después descubres que es... Tonki. La niña que ayudó a... A Cyanite. O a Damayan en su momento. A hacer lo que hizo mal. ¿No? Y que realmente la han estado siguiendo muchos años. Ajá. Pero no el Fulcrum. Porque Tonki hecho no es parte del Fulcrum. Ella es parte... Era de la casta de líderes. Como nunca se pudo adaptar... Al mundo de política. La mandaron a estudiar a la universidad. Y esa universidad... Este... A la universidad de los polos. ¿No? Porque hay dos universidades. No. Dos universidades. Una en el centro. Y luego otra en los polos. Entonces por eso se salvó básicamente. Porque Alabaster destruyó... El centro. El centro del continente. O sea empezó... Empezó... El cataclismo empezó justo ahí. Entonces por eso se salvó. Y algo que... Bueno también Tonki... Este... Pues no es como un punto como súper obvio. Ni nada. Pero Tonki es trans. De hecho. Y también esa es parte de la razón por la que... No logra congeniar con el resto de la sociedad. A él menos eso es lo que se... Se da a entender. Es como una línea nada más de eso. O sea... Parpadeas y lo pierdes básicamente. Pero sí es como un pequeño... Es algo más del personaje para que sepas por qué le cuesta unirse. Pero algo que me encanta del personaje de Tonki o de... No del personaje sino de lo que sucede con sus ideas. Que bueno. Ella no es el fulcrum. No quiere matar a Ezun. No la quiere matar. Pero le dice... ¿Por cómo me encontraste? Porque en la cabeza de Ezun las únicas personas que puede encontrar a los Orogens son otros Orogens. O bueno. O los ventores estos. O los guardianes. Y le dicen... Ah chica por favor. Hay otras formas. Somos gente lista. Le dice ¿no? Le dice que... Los obeliscos de alguna forma están amarrados a algunas personas. Ajá. Y se mueven lentamente. Pero se mueven hacia donde están ellas. Entonces yo sé donde vives desde hace como 5 años. Porque pues hice triangulaciones de estos obeliscos. Y solo estaba tu villa. En el lugar donde se interceptaban las líneas estaba tu villa. Entonces tienes que estar ahí tú. Y la otra se saca de pedo. Así como... ¿Cómo sabías eso? O sea... ¿Tú crees que nada más la gente que tiene poderes es especial? Y esa frase me encantó. Porque sí, es cierto. O sea... Sí. Indudablemente tener poderes en ese mundo los hace gente muy especial y poderosa. Aunque digan que no son humanos y todos son gente especial. Pero todos tienen algo. Todos tienen algo de que jactarse ¿no? Y Tonki a pesar de que es un personaje bastante molesto a veces. Es parte de su personalidad. Dice... Yo también tengo lo mío. Yo te pude encontrar antes que el Fulcrum. Porque el Fulcrum si lo hubiera encontrado lo hubiera matado. O sea... Ahí sí no... No hay de otra. Sí, no hay. Ya no había de otra. Pero Tonki también representa un poco como la ciencia pura ¿no? Como de cierto modo es como la curiosidad por la curiosidad. La ciencia por la ciencia. Como que ella no tiene el mismo prejuicio que otros en su sociedad de odiar a los orojins. Ella más bien los ve así como de... Pues esto está chido ¿no? Qué chido que pueden hacer esto. Y entonces como que los quiere... Quiere estudiarlos. Quiere saber cómo funcionan sus poderes. Cómo funciona la historia y la vida y todo. Y una de las razones por la que no parece haber muchos científicos. O sea, ya fíjate en las castas. Pues ninguna es una casta así como de desarrollo. Investigación y desarrollo. Cosas así ¿no? O sea, todos, todos, todos están enfocados solo en la supervivencia. Y la ciencia es pues algo extra. Es algo que no podemos detenernos a pensar en esas madres básicamente. Entonces ella es una de las pocas científicas que conoces en el continente. Y de hecho hay una línea que me gusta mucho. De que te habla así como de... Como que dice así de paso. Así como de... Hay unos obeliscos ¿no? Y hay unos obeliscos flotando en el aire. Pero nadie los ve. Ni se fije en ellos. Ni alza la vista. Porque todos estamos preocupados en sobrevivir. O sea, todos estamos viendo hacia abajo tratando de sobrevivir. Y ya. No, y de eso se trata un poco ¿no? Es como el sistema dentro del libro excusa muchas atrocidades en nombre de la supervivencia. Es como de... Es que no hay otro modo, dice ¿no? No hay otro modo de sobrevivir más que hacer estas atrocidades. Y entonces te empiezas a preguntar. Pero pues es que no hay más allá de la supervivencia. Es esto, es esto ¿no? O sea, esto es todo lo que existe. Entonces no puedes solo excusar. Pero estoy vivo y hacer atrocidades ¿no? Esa es parte del libro. Sí. Y de hecho, hasta cierto punto pues el conocimiento también te libera. Sí, claro. Parte de los mismos temas. O sea, Labaster tiene mucho más conocimiento que... Que Cyanide, que es un... Tunky también lo tiene. A su manera. Y pues fíjate que el camino de es un... Es como muy de supervivencia que uno esperaría ¿no? Tienen altercados con gente que roba. Tiene pequeñas comunidades que se crean y se disuelven en un instante. Porque pues aquí hay agua. Todos tomamos agua pero los estoy checando ¿no? Entonces no me voy a unir a ellos. Ustedes saben ¿no? Digamos que en ese momento es como muy... Cliché, voy a decir. Pero la razón de esto es porque en realidad es el side de las otras dos historias. Cuando terminan las otras dos historias. Descubres lo padre de esa historia. Que es llegan a una... Llegan a una instalación bajo la tierra. Que obviamente sin este mundo. Que todo... Que básicamente la tierra se mueve constantemente. Pues hacer una instalación bajo la tierra es una terrible idea. Sí. Pero... Joa, que es el niño que va siguiendo a Esun. Le dice es que tu hija y tu esposo están... Por allá. O sea, los va guiando hacia un lugar ¿no? Y llegan a esta como ciudad bajo la tierra. Pero que aparte está... La ciudad no solo está bajo la tierra. Sino que está construida en medio de una geoda gigante. Entonces hay como una especie de espacio entre la tierra, tierra y esta geoda ¿no? Entonces pueden ver los cristales de la geoda. O sea, de hecho dice es que si te caes y te matas. Porque los cristales te van a matar ¿no? Pero es una ciudad como nunca antes alguien la había visto ¿no? Es una ciudad pues rara. Vamos a decir... Que alguien no podría hacer en ese momento. Sí, no, no tienen las herramientas. O sea... Ni el conocimiento. Creo que lo más chistoso es cuando dicen es que estas escaleras están muy niveladas. Algo así dice. Así como es que estas escaleras están muy bien hechas. Y entonces te dicen ¿cómo? Y pues sí, claro. Lo que pasa es que tienen herramientas muy sencillas. Entonces hacer escaleras completamente niveladas es difícil. Sí, ellos pues básicamente usan piedra para todo. Solo usan piedra. Como el único material que tienen, que pueden utilizar. Y que saben que es seguro ¿no? Porque pues siempre hay terremotos, siempre hay... Y el metal se oxida. Y se dobla. Se dobla, entonces no le sirve. Entonces solo la roca, solo la roca ¿no? Entonces... Y estas escaleras son de metal. Y son de un metal. Así que es que este metal es raro. ¿Raro cómo? Como le dicen. Solo es raro, no sé. Es raro, le dice. Entonces es una ciudad muy extraña. Aparte es una ciudad que por alguna razón... Se activa o resuena con los Orogens. De hecho lo que están haciendo, los que estaban ahí, están llamando más Orogens. Están llamando muchos. Porque por alguna razón la ciudad resuena con ellos. Este momento es un momento de tranquilidad. Es casi ya el final del libro. Pero es un momento de tranquilidad para los que vamos siguiendo ya en ese momento. Que es un Joa y Tonki. Porque se han pasado mal en el viaje. Y se pueden bañar. Tienen un lugar para ellos. Y Joa le dice... Pueden descansar y todo. Le dice Joa... O sea, yo te voy a ayudar, pero tienes que ayudarme a mí. Que sea lo que eso te signifique. Tonki le dice que tiene que tener cuidado. Tonki, de hecho, ahí se da sus espacios también. Pero más importante aún en esta ciudad... Encuentran de nuevo Alabaster. Encuentran de nuevo Alabaster, sí. Que fue ahí después de acabar con el mundo, básicamente. Y bueno, ya encuentran que se está convirtiendo en roca. Sí, pero a la base... Ven lo de las manos que dijimos. Sus manos solas son de piedra. Y él mismo se está convirtiendo como de piedra. Se ve que le duele, aparte. Se ve que duele un chingo, de hecho. Y tiene a su Stone Eater ahí. Tiene a su Stone Eater que es su amigo o amiga. Creo que es mujer. Es mujer. Se presenta como mujer, pero... Además de todo, o sea, se lo está comiendo la Stone Eater. O sea, está esperando que se convierta en piedra para comérselo. Which is horrifying. Los Stone Eater son muy raros. Los Stone Eater son muy raros. Es un misterio que no se resuelve en esta parte. Pero más allá del dolor de Alabaster... Y sabiendo desde todo lo que le hizo... Perdona a Ezun. Y le da la última revelación del libro. Que le dice... Oye, ¿sabes lo que es una luna? Y ya ahí se acaba el libro. Porque, pues... De hecho, no hacen a la haraca al respecto. Pero en el libro nunca hablan de ella. El cielo es... Esperen, está limpio nada más. No hay un astro en el cielo que rija nada. Entonces, ah, ok. No es luna. No conocen el concepto de un satélite, de una luna. Y ya. Yo no he leído los demás. Asumo que tendrá que ver mucho lo de la luna. Sí, tendrá que ver lo de la luna. Pero es un excelente libro. Muchas gracias por recomendármelo, Jimena. Me da mucho gusto que te haya gustado. Estoy bien feliz. Espero que más personas de la banda lo lean. Es un libro de fantasía... Es un libro de fantasía... Muy diferente. Donde... No estoy diciendo que toda la fantasía es así. Porque es una falacia. Pero mucha fantasía sí se vuelca a los clichés normales. Orcos... Elfos. Humanos que se corrompen. Ya saben, ¿no? No está mal. No estoy diciendo que esté mal, por favor. O sea, las historias con dragones también son chingonas. Ajá. Si no, no me gustaría un mago de tramar. Pero es muy reconfortante ver una historia que se presenta como fantasía. Que se presenta con un mundo diferente realmente. Y que dice, vamos a construir esto, pero va a quedar chingón. Y además de todo, voy a presentar mis ideas sin darle 30 vueltas. Quiero que lo demuestren. Esto es lo que quiero decir. No es un libro corto, pero tampoco siento que es un libro particularmente lago. Digamos que es un libro mediano. Sí. Pero yo lo siento bastante. Y bueno, y además siento que es rápido de leer, ¿no? O sea, fácil de leer. Porque todo el tiempo están pasando cosas, ¿no? Atrocidades, pero siempre están pasando cosas. Sí. Lo único que espero con los siguientes, porque bueno, voy a tratar de leer los siguientes. Aunque bueno, ya saben que el siguiente pila no va a ser el siguiente libro. Ya saben que va a ser un siguiente otro libro. Pero lo único que espero es que las cosas sí vayan mejorando un poco. Porque a veces sí se siente como que estamos nadando mucho en miseria. Y no está mal. Pero sí, si no estás así como súper bien, a veces la miseria lo único que hace es resonar con lo peor de ti cuando estás tú mal. Y no lo tomas como un recurso para entender que el mundo puede ser mejor, sino simplemente resuena. Yo me la estoy pasando mal y el libro me está haciendo que me la pase mal, ¿no? No es tan como, no sé, entrevista con el vampiro, que ese sí es como regodearte, ¿no? En tu depresión. Que cabe aclarar, Alabaster está súper deprimido. Sí, pues cómo no. No es ese nivel, pero sí es así como ver como... A veces las cosas solo son así porque dejamos que sean así. Así de mal, ¿no? Claro. Sí, pues tal cual es un espejo al racismo sistémico actual, ¿no? O sea, creo que no hay otra manera de escribirlo. Es como este tipo de cosas que suceden y sucedieron y seguirán sucediendo. Y quizás son menos obvias ahora, pero pues no por eso dejan de ser racismo sistémico, ¿sabes? Definitivamente un libro poderoso. Pero bueno, no sé si quieras concluir con algo más. Pues léanlo, por favor, léanlo. Es de esos libros que... Bueno, para empezar les digo, o sea, como leí los tres en una semana, entonces para mí son un solo libro. Pero es de esos libros que se quedan contigo, ¿no? Que realmente incluso semanas o meses después sigues pensando en él, sigues pensando en todo lo que sucedió. Y además tiene como una gran prosa. O sea, como dice Adrián, es una prosa muy directa. Pero aún así tiene momentos como muy hermosos y que se te quedan pegados, ¿no? Que se quedan como una astilla. Esta es un gran libro. Bueno, y los otros también, o sea, por fortuna la cosa, la trilogía ya está concluida y es un... O sea, en conjunto es una gran obra. Entonces van a tener tres libros increíbles que leer una vez que lean este. Así es. Y bueno, la misma autora es calidad. Si quieren saltar alguna de tus otras obras, son buenas también. Sí, más ligera. Pero aún así siento que esta está buena para empezar. Sí, o sea, a mí me gusta muchísimo. Siento que está muy desatada. No me importa con quién empiecen, pero empiecen, ¿no? Claro. Pero sí, aquí la siento bastante desatada, lo cual hace que sea rico de leer. Entonces, ya saben, completamente recomendado, onda. Pero bueno. Sin duda. Yo creo que podemos concluir aquí. Jimena, ¿algo que quieras agregar? ¿Dónde te encuentran? Ah, pues a mí me pueden encontrar en Twitter como Icepack con un 4 en lugar de la A. Y también, pues si quieren hablar de jueguitos y también de libros, de series y cosas por el estilo, pues también hago streamings con la famosa Cat Power. En Pixelbits nos pueden seguir en Twitch como en twitch.tv diagonal pixelbitsmx o en YouTube también. YouTube.com diagonal pixelbitsmx son más que bienvenidos. Muchas gracias por escuchar. Perfecto. Y bueno, banda, pues con eso concluimos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Ice. Un placer, como siempre. Una disculpa por los problemas de casi dos meses. No te preocupes. Así pasa, ni modo. Así es. Y yo siempre contenta de venir. Muchísimas gracias. Ya vamos planeando para lo que sigue. Pepino, vamos a... Pepino, di hola ya que viniste a interrumpir. Hola. Hola, Pepino. Bueno, está bien. Pues entonces con eso concluimos el episodio de hoy. De hoy, perdón. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la siguiente. Nos vemos. Bye. Como siempre, agradecemos el apoyo de nuestros Patreos de Octubre. Entre los cuales se encuentran... Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.